Mi nombre es Adriana María Restrepo Castro, soy la presidenta actual de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Miguel Santa Cruz, vereda perteneciente al municipio de la Unión Antioquia, la cual dista a 11 kilómetros del casco urbano, vía principal hacia el municipio de Sonsón, o sea que tenemos un acceso directo en los buses que van hacia Sonsón, Argelia, Abejorral. También tenemos transporte que se dirige hacia Mesopotamia. A ver, te cuento que San Miguel Santa Cruz es una vereda que a pesar de tantos problemas y tantas situaciones de violencia ha salido adelante. En este momento San Miguel Santa Cruz está volviendo a resurgir y a ver que te cuento, tenemos la escuela, tenemos guardería, tenemos un grupo de mujeres que lideran acá en la vereda que se llaman Artesanas de Amor. Estas mujeres trabajan por la vereda, hacen manualidades, tienen un grupito y se encuentran cada ocho días, hacen tejidos y ya son reconocidas a nivel, digamos, lo internacional también. Tenemos una juntación comunal bien constituida con todos los dignatarios, son 48 socios, tenemos empresas que están llegando y que están poniendo sus ojos en nuestra comunidad para hacer empresa, para trabajar, para darle más economía y desarrollo a esta vereda. Esta vereda anteriormente era una vereda reconocida por sus sitios turísticos, los cuales eran el Morro San Miguel, el Río, el Puente, el Restaurante y el Carrataplan. La tienda del Carrataplan todavía existe, es un punto de referencia para aquellos que no conocen, es la entrada principal a la vereda de la Onda. La vereda de la Onda es una vereda que pertenece al Carmen de Viboral. Tenemos vía de acceso común, entonces por eso también es un punto de referencia. Que vengan a San Miguel Santa Cruz, es una vereda muy agradable, la gente es muy querida, tenemos un ambiente muy acogedor, además que tenemos una vía de acceso muy fácil de llegar, caminos en muy buen estado, tenemos sitios turísticos, la gente es muy amable, acá el que viene nunca va a ser un extraño, entonces invitadísimos todos a que vengan a San Miguel Santa Cruz. No es sino que lleguen a la Unión y se ubiquen en el Edén y cojan la vía que va como para Sonzón. Y acá, acá los esperamos con los brazos abiertos para que volvamos a hacer de San Miguel lo que era antes. ¡Gracias!